1, 2, 3 Estamos grabando, sale, va Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo Por algún motivo Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrastrarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño